Estamos con Baltasar Sarabia, Ministro de Ambiente y Producción Sustentable de la Provincia de Salta. Bueno, aquí presente en Expo Agro, ¿pudo recorrerla? ¿Cuál fue la sensación, el termómetro que presiente de esta muestra? Bueno, la verdad que muy contento de acompañar a Expo Agro en una feria tan importante a nivel de América y a nivel mundial. La verdad que es impresionante ver el nivel de actividad que tiene la producción, la fuerza que tiene la Argentina para poder generar todo este tipo de acciones que permiten avizorar el potencial que tiene, el presente que tiene y el futuro que tiene también. ¿Cuál es el nexo que puede encontrar la provincia con una muestra de esta envergadura, siendo que también en Salta la producción agropecuaria es un factor y es una economía muy importante? Bueno, para nosotros estar en este momento como en un stand de 600 metros cuadrados que tenemos instalado en la Expo Agro es muy importante porque nuestros productores, nuestra tierra también tiene muchísima fuerza, muchísima fortaleza como para mostrar no solo sus productos sino también las ganas de seguir generando, de seguir tecnificándose, seguir apostando por la agroindustria que en definitiva es la fuerza que se necesita para que tengamos un futuro más promisorio todavía. Muchísimas gracias. A ustedes, muchas gracias. Con la dinámica en el corazón, Expo Agro va a latir más fuerte. Expo Agro, te espera del 12 al 15 de marzo con todas las banderas del agro argentino.